Mucho gusto recibir aquí en la mañana de lunes, en esta mañana de lunes aquí en el estudio a la sexóloga y terapeuta Roberta Medina. Roberta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien y muy feliz de estar aquí en Visión Informativa y sobre todo de traer esta invitación para todas las personas que te están escuchando, David, y que por supuesto siguen UTV y el 1470 de la M. Pues es un año más de Dilo y Déjalo Ir. ¿Cuántos años cumplen? Cumplimos seis años, este es nuestro sexto año, es nuestro segundo año en el Parque Morelos y bueno, ahorita estamos todavía en un proceso de adaptación porque la mayoría de las personas ya se habían acostumbrado a que estuviéramos en el parque anterior, ¿no? Pero es nuestro sexto año, estamos muy muy contentos, este fue nuestro primer sábado, justo antier fue la primera parte de esta jornada y pues venimos precisamente a invitarlos a que se sumen porque el año pasado precisamente muchas personas escuchaban de contigo, David, de con Visión Informativa y pues bueno, este año queremos reiterar esta invitación. Van a estar todos los sábados de diciembre en el Parque Morelos desde las 10 de la mañana, pero ¿por qué no nos ayudas a contextualizar un poco qué es Dilo y Déjalo Ir? Y además, ¿cómo empiezan? Porque además es muy particular e importante la ayuda que brindan en esta temporada. Mira, ahorita en la época de diciembre, por la falta de luz solar, esto es, nosotros estamos ahorita pues teniendo menos horas de día, no menos horas de luz solar. Y la condición de menos o más luz solar hace que algunos cuerpos lleguen a verse afectados en los niveles de serotonina y esto propicia que sean más proclibles a la depresión. Aparte, estamos en una época que se supone sería familiar, ¿no? La época decembrina y que de alguna manera nosotros sabemos que estamos en una ciudad de muchos inmigrantes que no tienen la capacidad económica o quizá de trabajo para poder estar junto con su familia que muy probablemente esté en otra parte de la ciudad. Es una época extremadamente demandante en la cuestión económica y sabemos que, pues, no todos tenemos quizá lo necesario que quisiéramos dar, ¿no? Tenemos, pero casi siempre es esta parte, ay, me gustaría esto, me gustaría el otro. Aparte, está a finales del año cuando todos nos empezamos a cuestionar qué hemos hecho durante el año. Estos propósitos que teníamos en enero, estos planes que teníamos, de repente nos damos cuenta que muy probablemente no los hicimos y, lamentablemente, como muchos lo vemos, estamos un año más viejo. Y entonces todos estos factores se unen. A veces es la primera Navidad de un año donde alguien significativo en la familia ha muerto. Y entonces esto de nos vamos a reunir, pero ya no es lo mismo, a veces es simplemente el hecho de nos reunimos o no nos reunimos, ¿no? O sea, ya no es lo mismo sin la abuela, ya no es lo mismo sin el papá y diferentes circunstancias que conllevan a que en este momento, en estas fechas, sea más alto el índice de depresión, de tristeza entre las personas. Y si no estamos seguros, si lo que yo tengo es depresión, hay síntomas, ¿no? Como este asunto de no quererse levantar o un falso cansancio, irritabilidad, Roberta. Hay muchos elementos que nos pueden dar un indicativo de que estamos con un asunto emocional que hay que atender y que parte de esto, de ser escuchados, de verbalizarlo. Claro, fíjate, uno de los síntomas, así como ampliando un poquito y rápidamente, es cambios drásticos en la ingesta alimenticia o como mucho o dejo de comer o también en las horas de sueño o duermo mucho o ya no duermo, siento una apatía como, ah, ya no me interesa, ¿no? El ya para qué, el no tiene sentido, lo que antes hacía que me gustaba mucho, ir con las amigas, hacer ejercicio, ya no me gusta, ¿no? ¿Ya para qué? Ya para qué. Me viene mucho eso, ¿no? Así es, el como, ah, pues no, 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 ya no, ya eso ya pasó, ¿no? Entonces, la falta de placer ante lo que antes a mí me gustaba y disfrutaba y la falta de sentido son elementos que nos dicen que algo está sucediendo en tu vida y aunque pueda no necesariamente ser depresión, nosotros los psicólogos podemos reconocer hasta qué nivel estás y poderte dar herramientas para que puedas superarlo. La idea de Dilo y Déjalo oír para nosotros es agradecer, compartir las bendiciones recibidas durante el año y es precisamente por eso que lo hacemos de manera gratuita. Todos los integrantes del equipo y personas que hacen posible esta labor como patrocinándonos o dándonos esos espacios para poder invitar, todos lo hacemos con la mejor voluntad de poder dar ese espacio para ti. Entonces, ahí estamos, es totalmente gratuito y este año, David, estoy muy, muy contenta porque estamos desarrollando un nuevo protocolo para atender a los niños de una manera diferente. Dilo y Déjalo oír, es un evento de una sola sesión. No somos psicoterapia, somos atención psicológica por las condiciones del proyecto precisamente porque, pues bueno, es un proyecto que requiere de recursos para sostenerse y pues bueno, no lo tendríamos para hacerlo permanente, ¿no? Y entonces, en este año estamos desarrollando una intervención especializada en niños en el manejo de sus emociones. Y entonces, esta parte es muy, muy interesante porque también le damos de herramienta al papá para que pueda darle seguimiento en casa y entonces esto sea un cambio consolidado de ambas partes y puedan empezar a tener un lenguaje en común diferente del que ya tenían anteriormente que era pues estarse peleando por el problema y todo. Entonces, este año estamos con esta herramienta especializada, pero si tu pequeño y tu hijo es muy, muy pequeño todavía y no tienen las capacidades para psicoterapia, también tenemos el área de guardería, donde entonces están jugando con él, atendiéndolo con juegos didácticos y por esto no hay problema. Se puede ir toda la familia, los papás pasan con un psicólogo cada quien, porque es una sesión individual y los pequeñitos, dependiendo la edad, pasan a psicoterapia infantil o al área de guardería. Y todo esto es gratuito ahí en el Parque Morelos, todos los sábados de diciembre. Todos los sábados de diciembre, ¿cómo es la dinámica? ¿Llegas? ¿Alguien te recibe? Llegas, estamos exactamente en la entrada peatonal, en la Plaza Cívica, entonces tú entras y ahí vas a vernos todos, estamos con precisamente lo que ahora uso, que es el uniforme, que es una camiseta negra con una burbuja de letras blancas para quienes nos están escuchando, que dice, dilo y déjalo ir. Y entonces tú te anotas en la lista, en cuanto un psicólogo esté disponible, pasas a un área donde estás únicamente con este psicólogo. La atención es estrictamente confidencial, esto es, no te pedimos ni tu apellido, ningún dato, es solamente tu nombre de pila y estás conversando con él lo que sería una sesión ordinaria de 50 minutos a una hora y es todo, ¿no? Nada más te pedimos que evalúes nuestro servicio y es, como lo decimos, totalmente gratuito para que tú puedas aprovechar, iniciar el 2016 de una manera distinta, es nuestro mejor intención. Oye, y esta manera de agradecer es muy interesante porque muchas veces empezamos a solucionar algún problema que tenemos atorado simplemente con verbalizarlo. Exacto. O sea que yo puedo llegar contigo y si me da penita, me puedo quitar la pena porque, ¿cómo te llamas? ¿Mauricio? Totalmente. No importa. No, 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 no. No importa. No, nosotros nos puedes decir que te llamas Juan, eso no importa, ¿no? Y de que trabajes en otro lugar, o sea, realmente no, no es esa la intención para nosotros esculcar en tu vida. Para nosotros la intención es, ¿qué es lo que te está congojando? ¿Qué es ese peso que traes que quieres dejar ir? Bueno, aquí lo dejas, hacemos lo necesario para que lo puedas dejar ir aquí y para que puedas tú en tu casa seguirlo trabajando y haciendo para que, pues, ese ya no sea un tema en tu vida, ¿no? Entonces, es totalmente anónimo, es estrictamente confidencial y es totalmente gratuito. Entonces, en verdad que es algo muy, muy importante que ustedes lo aprovechen. Y yo diría esto, David, cuando vayas, invita a tus vecinos, invita a tu amiga, invita a tu hermana, cada quien va a estar con un psicólogo diferente, pero comparte esta ayuda a los demás y si tú crees que no la ocupas, pues, bueno, entonces invita a alguien más, ¿no? Todos necesitamos, como le decías tú, alguien con quien platicar y que no es lo mismo, David, platicar, no sé, con tu pareja, con tus hijos, con tu mamá, porque mañana que los veas, pues, te lo van a recordar, ¿no? De otra manera, nosotros, mira, no nos vuelves a ver jamás, ¿no? Es totalmente confidencial, habrás entregado esto que te cuesta trabajo cargar a alguien y tendrás las herramientas para vivir lo distinto. Entonces, ahí está un psicólogo, un profesional, para escuchar a alguien que lo necesite, cualquiera de los sábados de diciembre, desde las 10 de la mañana, en el Parque Morelos, dilo y déjalo ir, que organiza el Centro Especializado en Psicología y Sexología, Roberta Medina. ¿Algo que desees agregar, Roberta, antes de despedirnos? Pues, bueno, invitarlos, que esto es un esfuerzo totalmente gratuito de más de 50 personas que estamos trabajando a través de poder servirles a ustedes. Todos son psicólogos egresados, tienen la mejor intención de hacerlo. Agradecer a las personas que nos han apoyado con patrocinio, a Unirradio, que siempre, 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 siempre ha estado apoyando este proyecto en todas sus emisiones y programas. Y, bueno, también agradecerte a ti, David, que ha sido una pieza muy importante, porque eres amigo de Dilo y Déjalo Ir, crees en el proyecto, y en verdad que eso es, es la suma de voluntad de cada una de las personas que desde su lugar ponen su granito de arena o su granote de arena para que esto sea posible, y esto es posible nada más para ti. Entonces, aprovechalo, nos quedan tres sábados, 10 de la mañana, 5 de la tarde, Parque Morelos, en la Plaza Cívica, ahí estamos para escuchar. Y en Facebook están, así los encuentran, Dilo y Déjalo Ir, cualquier cosa, ahí pueden preguntar o pueden poner un mensajito, obtener más información. Roberta, muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias, Roberta Medina.